El Chapo Guzmán La grabación es de una llamada que se hizo en mayo de 2010 y fue explicada por Jorge Milton Cifuentes, quien está testificando en el juicio contra Guzmán. Al respecto, declaró que el capo no había quedado convencido con la calidad de la droga, por lo que quería asegurarse de que esta vez fuera buena antes de pagar. Recientemente, el portal Letra Roja informó que supuestamente en redes sociales comenzó a circular el audio en el que el Chapo realiza la negociación mencionada. Clase 1 Lech barra baja Díaz barra baja, December 14, 2018 En el audio se escucha a El Chapo afirmar que le brinda su apoyo al distribuidor, a lo que éste responde que ya platicó con un familiar del ex narcotraficante mexicano. Hasta el momento, todo indica que el material que circula por Internet no es verdadero, ya que los protocolos de seguridad en la Corte de Estados Unidos no han permitido que la información que sucede dentro de cada audiencia salga a la luz. 2pik.twitter.com 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 El juicio en contra de El Chapo continúa dando de qué hablar, pues es un tema que atrae la atención de todos por conocer el resultado del proceso legal. Con información de Letra Roja, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!